Hola mis amigos acuarelistas, ¿cómo están? Les habla Lucho Salcedo y en el video de hoy quiero hacer los partícipes de este viaje fantástico que tenemos cuando desarrollamos una ilustración. Quiero mostrarles un poquito del proceso que desarrollamos en el nivel 3 de acuarela para desarrollar de principio a fin una de estas nubes. Vamos a ver aquí. Siempre que vamos a comenzar una obra nos enfrentamos a ese papel en blanco que en muchas ocasiones intimida, nos sentimos de alguna manera un poco retraídos por el hecho de no saber en qué vamos a utilizar ese papel o cómo nos vamos a enfrentar a él. Para este desarrollo de esta pieza nosotros trabajamos una ilustración en la cual vamos construyendo paso a paso sin pensar en una pieza completamente construida desde su votación. Comenzamos desde la elaboración de un personaje y vamos dejando que la misma imagen nos vaya construyendo el resto de escenario. Los procesos técnicos a los cuales nos vemos enfrentados parten desde diferentes características que debemos tener en cuenta, como por ejemplo estar pensando en las iluminaciones, en los volúmenes, desde los puntos de donde queremos que se vean proyectadas las iluminaciones y de igual manera la paleta de color. Esa gran paleta de color que nosotros debemos estar pensando, eso sí desde un principio, cómo queremos manejar esa armonía en los colores y cómo queremos utilizar la paleta de color durante todo el proceso. La cantidad de detalles que nosotros podemos brindarle en esta obra es infinita. Nosotros podemos empezar a proponer en las diferentes áreas a las cuales nos enfrentamos con diferentes posibilidades técnicas, con diferentes texturas, con diferentes herramientas para conseguir algunos resultados interesantes durante todo el recorrido en el que vamos desarrollando esta ilustración. Los errores y las equivocaciones también hacen parte de lo bonito de una obra de esta manera. ¿Por qué? Porque esos errores, o lo que llamamos error, a veces se nos convierte en una oportunidad, una oportunidad de poder crear algo nuevo, de poder tratar de solucionar de diferentes maneras y eso que consideramos una equivocación. Y en este caso se nos vuelve una oportunidad, puede que sea para cambiar algún color, algún tono, o simplemente para construir algo nuevo que no esperábamos. De igual manera también es importante entender cómo se empieza a complementar la ilustración, o los personajes, o todo lo que va a ser parte de esta gran escena. Pero en mi caso yo entro en un trabajo muy de sentimiento, como empezar a dejar que la obra le transmita a uno, la obra le hable, es entrar en una comunicación muy uno a uno con la obra. Esto me gusta hacerlo porque me parece que la obra en el proceso también te va contando, pero la obra en el proceso va diciéndole a uno cómo quiere ser resuelta. Bueno mis amigos, espero que les haya servido un montón esta explicación, y bueno, si quieres ver más videos, por favor, haz clic aquí, sígueme, compártelo, llenemos este mundo de color, y bueno, si tienes comentarios que hacerme y quieres ver videos especiales, si tienes temas especiales que queramos ver, escríbelo aquí en los comentarios. Como siempre, los acompaña Lucho Salcedo, los quiero mucho, llevemos este mundo de color. Gracias.